Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer video comentado que hacemos en Invisual Movement. Vamos a jugar a Rift centrándonos en Conquest, la gran novedad del parche 1.9 orientado al PvP. En Conquest, tres equipos deberán intentar controlar el mayor número de extractores repartidos por el mapa de Stealmore. La partida terminará cuando un equipo lleve a controlar el 60% del total o se hayan alcanzado las, atención, 5.000 muertes. El equipo que entonces controle el mayor número de extractores ganará la partida. ¡Vamos a ello! Estamos en la pantalla de carga de Stealmore, la zona en la que se desarrolla Conquest. Tenemos aquí el regular de fondo, el mal o malísimo del juego. Vamos a verloj para que veáis la disposición de los equipos. En el norte está el equipo azul, en el este está el equipo ronaja y nosotros en el sur somos ese equipo de un color turqueta. Vamos a intentar unirnos a la cabecilla del grupo, pero aquí no hay unos tragados. Porque en este modo de juego de PvP en ocasiones te puede dar situaciones muy parecidas a las que ocurran en Battlefield 3. En las mapas tan grandes en los que te pasas 10 minutos caminando o en un coche o en un tanque hasta llegar a una bandera. Y cuando estás a punto de llegar, te mata un francotirador desde 2 kilómetros y tienes que volver a empezar. Pues aquí ocurre un poquito lo mismo. Tened en cuenta que las partidas de Conquest pueden durar hasta 2 horas. Y se pueden dar situaciones muy muy aburridas como esta que estáis viendo aquí ahora. Que es que os vais a pasar mucho rato calvacando de un sitio a otro. Solos o en el mejor de los casos acompañando a un tranecito en un momento que se conoce en ese juego como Zerk. Atención aquí a la agilidad de mi personaje. Vamos para arriba, vamos para bien. Vamos a pasar de este punto de extractor. Ya lo tenemos controlado, lo tenemos controlado nuestro equipo. Así que vamos a parar el siguiente. Abremos el mapa para no perdernos. Y esto es lo que ocurre cuando no prestas demasiada atención en las situaciones automáticas del juego. Que acabas cayéndote por sitios en los que no deberías caerte porque hay un camino enorme. Aquí estoy totalmente perdido, no sé dónde estoy. Vamos a girar aquí a la derecha. Hay una montaña al fondo así que vamos a girar a la izquierda. Y vamos a volver a girar a la izquierda. ¿Dónde estoy? Me he perdido. Por aquí tampoco se puede pasar así que vamos por aquí. Ah, otra piedra insuperable. Hay otro tío que lo ha perdido como yo. Y atención, hemos encontrado un extractor de chiripa pero para conquistarlo hay que bajarle toda la vida. Y nosotros teniendo en cuenta que somos healers tardaríamos muchísimo en hacerlo. Así que decido seguir caminando hasta encontrar al resto de mis compañeros. Y entonces me doy cuenta de que alguien le está bajando la vida al extractor y digo, ostras, ya solamente le queda casi casi la mitad así. Vamos a volver porque eso es que hay alguien. Pero como estoy perdido digo, ¿por dónde paso? Ah, por encima de los tejados. Estoy aquí a punto de descalabrarme hasta que llego y me encuentro con un mago que él solito le ha quitado la mitad de la barra. Me dispongo de darle pero como ya he comentado, en este personaje en estos momentos voy de curandero. Así que os podéis imaginar el daño que hacen mis chichitos. Bueno, de hecho podéis ver que la barra de energía al extractor le baja casi solamente cuando él le pega. Lo que yo le hago son apenas rasguños. Una vez que le haya bajado toda la energía, el extractor estará libre, por decirlo de alguna manera, y podremos conquistarlo acercándonos a él. Y veis a la derecha que hay una barra de progresión. Están los tres equipos, nosotros somos el que representa a la cabra. Quedándonos aquí. Va subiendo la barra y cuando esté completa totalmente esa parte del triángulo que nos pertoca a nosotros, a nuestro equipo, lo habremos conquistado y será un punto más para nuestro equipo. En este momento vamos ganando. 19% Como no quiero volver a perder, me puedo abrir el mapa. Y veis que la mayoría de mi equipo está arriba a la derecha. Así que vamos a intentar no volver a perdernos y vamos a ir en grupo porque si no este juego puede ser realmente, realmente aburrido. Ya que así lo tenemos. Ya está completamente conquistado. Eso nos da favor, nos da prestigio, nos da experiencia, nos da puntos de conquista. Y también nos da unas chapitas para poder comprar equipo y hechizos. Aquí estoy intentando mejorar la torre sin darme cuenta de que todavía nadie ha construido torretas. Eso lo explicaré un poquito más adelante. Por aquí vuelvo a perderme. Como ya habéis visto, este mapa se me da fatal. Encuentro una rampita por la que bajar sin hacerme demasiado daño. Así que vamos tirando. Y a ver si soy capaz de encontrarme con el equipo. Pero entonces van hacia la derecha. Así que yo sigo por lo que parece el camino más recto, más seguro. Estas son las chapitas que comentaba. Me encuentro con un extractor. Aquí sí que voy completamente solo. Así que no voy a detenerme. Hay un arquero, digo, aquí te quedas. Y me encuentro con la totalidad de un equipo enemigo que me hacen, en fin, esto. Y lo que comentaba de Battlefield 3, volvemos otra vez a nuestra base, a volver a empezar desde el principio. Por suerte, en el mapa hay una serie de extractores que tienen unos portales. Si conseguimos dominar esos extractores, el portal se abrirá y podemos teletransportándonos, ahorrándonos bastante viaje. Yo no me doy cuenta de que tenemos ese portal conquistado. Así que voy hacia adelante, miro el mapa y me doy cuenta de que tenemos el portal. Sí, ya me he dado cuenta antes, pero soy un poco lento de reflejos. Vuelvo a mirarlo, digo, no me lo puedo creer. Vamos al portal, es esa esfera naranja, amarilla, que tenemos aquí. Nos acercamos y... ¡No funciona! Hay que girar un poquito a la izquierda, no me preguntes por qué, pero nos teletransportamos. Aportar. Y así no tenemos que volver a hacer todo el camino caminando y nos ahorra bastante tiempo. Volvemos a aparecer solos, así que decido esta vez sí unirme al equipo. Como podéis ver por el camino, es el segundo camino a la derecha. Vamos a bajar por aquí. Y esto es lo que comentaba de Battlefield 3. Podemos estar así mucho rato. Es mejor ir siempre en equipo. Para empezar, por lo que hemos comentado antes. Si nos encontramos un extractor solo y decidimos conquistarlo, podemos hacerlo, no ningún inconveniente. Pero vamos a estar mucho rato, sobre todo si, como en nuestro caso, la felicidad es ser un healer. Y luego, como también habéis podido ver, si nos encontramos con alguien del equipo rival, en principio no debería haber ningún inconveniente. Podemos hacer un duelo, uno contra uno, dos contra uno, podemos intentar escapar. Pero la que nos encontramos con una raid enemiga, ahí se nos ha acabado la partida y nos van a matar seguramente. Estos son los árboles, trampa, no paséis por ahí en medio, no se puede pasar, a no ser que seáis un poquito más ágiles que yo, con lo cual tampoco es muy difícil. Y aquí me encuentro con un extractor y dos personas más que lo están intentando conquistar. Ya lo han bajado toda la vida, solamente se trata de conquistar, así que me quedo con ellos para hacer que la vara suba más rápida. Y poder llevarme un poquito de experiencia de favor y de prestigio, puesto que la partida hasta ese momento me estaba yendo realmente mal. Nos quedamos aquí con Onai, otra persona a la que no veo porque el extractor le tapa el nombre, tampoco se me importe mucho. El resto del equipo está un poquito más adelante, así que detenernos aquí tampoco nos supone una gran pérdida de tiempo, porque enseguida los vamos a encontrar. Están justo pasadas esa coloneta que hay allí, ya casi lo tenemos. Ahora comprobamos en el mapa que están allí donde estaban antes, para no volver a perdernos y vamos a por ellos. Y si antes hemos visto una de las situaciones más astudas y aburridas del juego, que es por una parte caminar solos durante un buen rato y por otra encontrarse con un equipo contra el que no tienes nada que hacer. Aquí vamos a ver lo gracioso y lo entretenido de este equipo de PvP, que es la lucha a la que se encuentran dos reyes de jugadores. En estos momentos en mi equipo hay 23 personas, en el suyo habrán unas 24 o 25 personas más o menos también. Y esto es un repartir collejas, aviso siniestro. Normalmente en estas situaciones no me da demasiado tiempo o no quiero arriesgarme a pararme a mirar demasiado los contadores de vida, así que voy haciendo curas de área para intentar no dejarme a nadie. A la que veo que alguien sí que se está demasiado expuesto, sí que me centro en él y le hago unas fueras más intensivas, más centradas. Pero en un principio ya veis que aquí otro de mis compañeros, Kittlesland, con el hechizo de área también, esa lluvia, que cura la vida. Parece que hemos vencido en esta batalla algo bastante sorprendente, dado en cuenta que uno de sus curanderos era yo y soy bastante malo en el juego. A este le tiene la vida por la mitad, así que he decidido curarla. Y una vez vencidos vamos a conquistar la torreta, que en el juego se trata de eso. Ya tenemos esto. Al ser más gente se tarda mucho menos en llenar la barra. Y la verdad es que ir en un grupo todos son ventajas. Cada 10 minutos van a salir este tipo de mensajes en las que el sistema va a comprobar la evolución de los equipos. Esto se va a ir premiando, dando puntos de prestigio, puntos de experiencia, puntos de conquista, en fin, un montón de puntos, al equipo que esté mejor situado en la clasificación. En estos momentos aquí voy a dar dos vueltas porque digo, bueno, pero vámonos, esto ya lo tenemos. Pero vamos a quedarnos aquí porque es una cosa muy interesante. Y es que una vez que la torreta es nuestra, que el extractor es nuestro, podemos construir estas torretas y mejorarlas, como estoy haciendo yo aquí ahora, para que tengan mayor potencia de fuego. Esto es bastante útil, sobre todo en extractorios bastante estratégicos, como pueden ser los que controlan un portal. Porque van a defenderse, ellos solitos, sin que estemos nosotros, en cuanto vayan a aparecerse alguien de los otros equipos. Obviamente no tienen una potencia de fuego muy fuerte, pero sí que pueden intentar retrasar hasta que venga alguien del equipo para intentar salvar la situación. Aquí va a darse una cosa muy curiosa porque no sé si podéis leer bien el chat, pero alguien dice, no vayáis al Ojo de Régulos, que es donde estamos yendo nosotros. Y inmediatamente a continuación alguien dice, sí, sí, vamos al Ojo de Régulos, total. Vamos todos al Ojo de Régulos. Nos encontramos por aquí con una posición bastante débil. Vuelvo a hacer, bueno, aquí me hacen un fear, me salgo corriendo, vete a no saber dónde. Lo anulo y me voy a poner a hacer otra vez de nuevo heal de área para intentar no dejar que ninguno de mis compañeros muera. Esto es muy difícil. Si los DPS del otro equipo se centran en alguien, ese alguien va a caer, no importa cuánto es que le haya. Tened en cuenta que hay convivencia, personas disparándote, da igual, al final caes, no pasa nada, podemos resucitaros. El caso es que parece, parece que vamos ganando. Ellos se van a tener retirada. Es lo peor que podéis hacer cuando os encontráis en inferior de Numédica. Para mí lo mejor es espantar cara y ofensar una muerte más o menos dicta porque no nos engañemos. A la que tienes 25 personas corriendo detrás tuyo, da igual lo rápido que corras, te van a hacer un stun, te van a ganar. Y a la que volvemos, para intentar dominar, nos encontramos que otro equipo vuelve por nuestra espalda y nos ocurre, en este caso, a nosotros lo mismo. Intentamos plantarnos aquí. Aquí voy a intentar otra vez, de nuevo, hacer áreas de efecto. De efecto, de heal de área para intentar no dejar a nadie desprotegido. Las curas que voy haciendo. Pero, como comentaba, es muy difícil centrarse en alguien cuando es tanta gente a la vez atacando, tanta gente a la que le baja la vida. Aquí salimos victoriosos. Pero, pero, atención porque, de nuevo, vamos a volver para intentar conquistar otra vez de nuevo. Este estator ya lo tenemos, incluso la gente está consumiendo torretas porque este es un estator bastante importante. Controla el portal del Ojo de Régulos. Como hemos comentado, es importante tener el control de los ojos. Los Régulos. Aquí hay alguna referencia. La verdad, está bastante gracioso una vez habíamos conquistado este estator. Y entonces, entonces, vuelven ellos. Aquí veis ese compañero nuestro que intenta salir por patas, pero con todo lo que se avecina. Con la gente ya yendo al siguiente estator para dominarlo. Los pocos que quedamos aquí. En fin, ya podéis ver que las torretas disparando, protegiéndonos, pero no me da tiempo a hacer mucho. Un par de skills. En fin. Y aquí, intento resucitar en el mismo sitio sin tener que volver a la base. El sistema te da unos 15 segundos antes de que tu cuerpo aparezca otra vez del fantasma. Y digo, bueno, me voy a esconder tras el equipo. Y cuando hayan pasado todos, voy a intentar resucitar al máximo posible de compañeros. Para, no sé, intentar hacer algo. Cuando se me acaba el tiempo, vuelvo a resucitar aquí en medio del equipo rival. Y, en fin, no duro ni 5 segundos. Ahora sí, el sistema no te deja volver a hacer esa jugarreta. Solamente puedes hacerlo una vez cada hora. Así que vuelvo a la base. Y, como ya me ha parecido que se han dado las situaciones suficientemente significativas de lo que podéis ver en Conquest, decido irme de aquí y le digo aquí a Telwa, oye, mira, Telwa, ¿sabes qué? Sácame de aquí, Death of Dragons, pero hoy nos han dado bien. Así que, estos Conquest.